Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales, sacados de ultimblacos 2, episodio números 8, 7, no me acuerdo bien, del Rock to Goal cuchillo balístico. Esta vez vamos a hacer desafíos, como ya sabéis, en el anterior episodio terminamos lo que viene siendo todas las bajas que teníamos que hacer, iba a decir rachas, pero no, bajas, ¿vale? Las cuales, bueno, eran 300 bajas, ya las hemos conseguido y ahora vamos a por desafíos, conseguir sanguinarios, conseguir matar con el cuchillo, hacer dobles bajas, venganza, etc, etc. Así que bueno, mapa del lúndulo por equipo, vamos a ver que tal se nos da esta partidita y espero que bien, la verdad, la verdad que hay simplemente 1300 o 1700 jugadores, creo que en este juego, una auténtica locura, no sé que este juego va a morir en 0, ya lo sabéis, pero bueno. No pasa auténticamente nada, así que empezamos, chavales, tirando otro ridículo por allí, tiramos otro por aquí, que creo que hay gente, aquí hay un nota, ese como que no le he dado, interesante, que no le he dado a ninguno, ¿sabes? No le he dado a ninguno, pero bueno, vale, no pasa nada, no pasa auténticamente nada, nada, nadita, nada. Aquí nadie. Aquí tampoco. ¿Dónde está la gente, tío? ¿Hola? No, puede ser. Me iban a hackear. Me iban a hackear. Por cierto, bueno, como ya sabéis, en este vídeo, en estos episodios no voy a pegar cortes ni nada, simplemente serán cortes de partida entre partida, ¿vale? El entreacto, pues nada, eso es lo único que recortaré del vídeo, ¿vale? Lo demás lo veréis todo para que no os perdáis en ningún momento de lo que pasa, ¿vale? Y bueno, pues, eso es de fácil. Venga. Vale, mira, aquí está todo... Aquí hay un montón de jugadores, eso está bien. Tira tu heredera para allá. Opa, que te mueres, crack. Qué susto me va a pegar el hijo de puta, ¿eh? Vale. Trinchado, aquí creo que hay otro. No ha muerto porque Dios no ha querido. ¿Tendrá atrás a uno? No. Vale, está aquí. Vale, perfecto. Me viene por la espalda, creo. ¿Dónde está el cenutrio este? ¡Oh! Que te mueres. Que te mueres, oye. Vale, vale, por aquí... Me acabo de sacar, creo, un sanguinario, si no me equivoco. Déjate, déjate, déjate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cerdos! Vale, están todos campeando allí, ¿eh? Increíble la peña esta, los... Los ratejos. ¡Uy, que te mueres! Vale, por cierto, otra cosa es también venganzas, ¿vale? Porque... Bueno, es importante. Que te mueres también. Trinchado. ¿Nadie por aquí? ¡Uy, que te vivas a morir, cabrón! ¡Casi! Te iba... Iba a pegarle el cuchillazo, el navajazo, pero no me ha salido ahí. ¿Nadie por aquí? Extraño. Me ha visto, ¿no? Vale, me acaba de ver. ¿Dónde estás, tío? Hijo de puta, ¿cómo corre tanto? ¡Poño ya, pesado! Y aquí creo que hay gente. Me cargo a este. ¡Que te mueres! Vale. Aquí hay otro, tío. Pero bueno, aquí la peña es porque campea tanto, tío. No entiendo. ¿No te has durdido la pa' allá? No, no hay nadie. Vale, aquí viene gente. ¡Wow! Casi, chaval. La ha faltado el canto honduro. Conmocionadora. ¡Sí! Vale. 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 ¡Ah! Dios mío, tío. El trinchado es el que me falta, coño. Dios mío. Vale, vale, vale. Pues muy bien. Estamos jugando bastante bien. Y oye, en esta partidita. Me gusta, me gusta. ¡Wow! Doble. Doble para el body, oye. Doble para el body. Continuamos. ¿Nadie por aquí? Bueno, estoy ahí con la abuela. Estamos ahí con la abuela. No, mierda. ¡Wow, tío! Me han tirado. Bueno, acabamos de hacer dos desafíos, creo, si no me equivoco. No los he visto bien porque estaba echando cuenta de otra cosa. ¿Vale? Aquí hay gente. Digo. Ahí había un campeón. Que te mueres, crack. Madre mía. Cómo ha muerto ese hombre, ¿eh? No preguntéis cómo, pero lo ha matado. ¡Ay, qué cerdo! Se me ha ido en el momento exacto, tío. Qué cabrón. Aquí tiene que haber gente. ¿Quién ha disparado tanto, tío? ¡No lo veo! ¡Coño! ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el nota, tío? No lo he visto. Aquí tiene que haber uno. Aquí tiene que estar el mismo que Dante, que me ha matado. ¿Te imaginas que le pega así? ¡Ah, mierda! Me ha matado creo que otro. ¡Bertomeu! ¡Bertomeu! Ese era Bartomeu, ¿no? El novita. Madre mía. Vale. Por favor. Vale, tiramos tu ruidura por aquí. Aquí no hay nadie. Están todos aquí, por supuesto. Vale. Madre mía, chaval, la que hay aquí campeando, tío. Megacampero. Y tanto que es megacampero. ¿Será, cabrón? La que tiene en notalidad ahí. Espérate. Vale, me cargo a este. Acaba de aparecerme, pero aquí uno. No sé coño... ¿Por qué coño me ha aparecido aquí uno enfrente, tío? Tan cerca. El respawn ese... Ojito, ¿eh? Ojito al respawn de ese hombre. Ojito al respawn de ese hombre. Por favor. Dispara eso. Ahí estamos. Ve tú, anda. Aquí creo que hay uno. O la ha matado a mi compa. ¿La ha matado a mi compa? Casi. Asómate. Te mueres. No sé si por aquí o no. Bueno, vamos a ir por aquí a ver. ¡Ay! He fallado ese cuchillo malístico. Por Dios. No me puedo permitir fallar eso. Por favor. ¿Cómo os ha fallado eso, tío? Doble. Y por cierto... ¡Ay! ¡Mierda! Era una triple, tío. Era una triple... Nada, chicos. Victoria 25-9 con el cuchillo malístico. Una, creo que, de mis mejores partidas en esta serie del Rock to Gold. Cuchillo malístico, creo yo, ¿eh? 25-9. No está nada, nada mal. Así que nada. Vamos a ver un momentito los desafíos que hemos conseguido. Porque yo creo que hemos conseguido un par de ellos. Uno sí sé que hemos conseguido. Lo que no sé si los demás... No sé. Pero, vamos, nos tiene que quedar poquito, la verdad. Dentro de lo que cabe. Vale. Hemos cuchillo. Hemos conseguido... Perdón. Consigue una medalla de doble baja con el cuchillo malístico. La hemos conseguido. Consigue dos medallas de sanguineros. También lo hemos conseguido. Bastante, bastante guay. Vamos a jugar otra vez Overflow porque sería el suyo que tocase otra vez de nuevo. Y aquí tenemos, ¿vale? Nos podemos poner calaveras mismo, ¿vale? Y vamos a ver los siguientes desafíos. Aquí pone... Consigue 25 bajas con hojas. Un momentito. Vamos a silenciar aquí la peña. ¿Vale? Mapa de standoff. Bastante guay. Me gusta. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Hay que sacarse venganza. Así que el que me mate, voy a intentar siempre matarlo, obviamente, para... Bueno, pues... Para que me cuente, ¿vale? También hay que matar con las hojas de cuchillo. Pero claro. Esta partida está un poquito empezada. Pero yo creo que se puede jugar bastante bien. Sin ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema. Aquí ni nadie. ¿No está en nota? Obviamente no me iba a por él. No sé dónde me están disparando. Hostia, Dios mío de mi vida. ¿Está aquí? Pues sí. Había gente ahí. ¿Esto se puede destrozar? Vale. ¿Nadie por aquí? Qué extraño, ¿no? Nadie había por ahí. Madre mía, tío. No paran... No paran de tirar cosas. Vaya, hombre. Ni uno. Ni uno, tío. Hay 300 personas ahí y ni uno, macho. La cuestión de todo es que he fallado todas, tío. Es flipante. Ese ya no. Aquí ni nadie. Recuperamos. Vale, ¿dónde está la gente, tío? Necesito... ¡Y déjame! Vale, hambre. Helicóptero furtido. Te mueres. Venganza. Mira, otra más. What the fuck, chaval. ¿Dónde está el nota, tío? Hostia. Ah, vale. Vale, 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 vale. Que el helicóptero es enemigo. Uy, que me mata. Un segundito. Sin munición, esperen. No. Me mata, tío. ¿En serio, tío? ¿El helicóptero este de mierda? ¿A qué es debido? Oye, el todos este, tío... No para de campear, ¿no? ¡Uh! ¡Shit! En la cabeza. ¡Holy shit! Vale. Ya tenemos la venganza, chicos. Este enemigo detectado. ¿Esto qué es? Tiene el sombrero negro ese. ¡Ah! No podía hacer todo. No podía hacer todo, por Dios. ¡Uh! ¡Uy, chaval! Que había tres ahí, tío. Había tres notas, chaval. Vale. Ese tío es un campero del cuidado, ¿eh? En 12-7 quedo primero con la partida empezada y todo. Y quedo primero de mi equipo. Pero mi equipo, ¿qué hace, tío? Este equipo contrario, la verdad, un poco campero, ¿eh? Pero bueno. La verdad es que la anterior partida que hemos jugado en el mapa de Overflow también eran bastante camperillos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa auténticamente nada. Vamos a seguir jugando, obviamente. Vamos a ver qué desafío hemos cumplido. Que creo que, si no me equivoco, ha sido el de las venganzas, si no he visto mal. Y creo que el de recoger la... Efectivamente, cinco venganzas. ¡Uh! ¡Nakertown, tú! ¡Nakertown, nakertown! Vale, me quedan cinco para el sufrimiento. Y aquí me quedan... Pues, todos me quedan bastante, la verdad. Me quedan 19. Este va a ser bastante complicado porque este tiene que recuperar las cuchillas del suelo, tal y cual. Así que, bueno, pues creo que va a ser un poco complicadete, la verdad. Así que nada, chicos. Pequeño corte y regresamos a la partida de Nakertown 2025, que creo que va a ser la última partida que vamos a jugar en este episodio. Así que nada, pequeño corte y regresamos. Bueno, chavales, estamos aquí. Mapa de 2025, Nakertown. Vamos a ver qué tal. Duelo por equipos. Esperemos que hagamos lo suficientemente... Bueno, por lo menos los desafíos, ya que solamente me quedan dos y uno está casi terminadito ya. Así que no pasa auténticamente nada. Vamos a tirar aturdidoras. Aturdidoras, aturdidoras, aturdidoras. Fallo ese. Fallo ese. Me cago en la puta. He fallado lo más grande, tío. ¿Cómo puedo hacer eso, tío? Lo más fácil es lo fallo. Lo más difícil es lo que les doy, ¿sabes? Es acordonante. Esto lo voy a cuchillar porque se lo merece. Ese también. Ah, qué lástima, tío. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. ¿Qué coño me está disparando? Hostia, hostia, hostia. ¿Nota que está ahí arriba? Lo han matado ya, ¿no? Sí. Otro por aquí. Es que la cuestión es que no sé cómo coño... O sea, tendría que disparar uno, lo recojo y ya tendría que matar a uno, ¿no? Nuevo cargador. Recojo este. Madre mía, tío. Por favor, Lolo. Muévete un poco, vale. Creo que tengo que hacer todo esto todo el rato, creo. Si no me equivoco, ¿eh? Ah, madre mía, tío. ¿Había expulsado a uno? ¿Había expulsado a uno? Obviamente. Vamos a entrarle por aquí. Vale. Se lo acabamos de hacer. Se lo acabamos de hacer, ¿vale? Tiro a uno. Ah. Vale. La técnica es esa, chicos. Disparar uno, cogerlo y empezar a matar. ¿Aquí había uno? Sí, efectivamente, pero está muerto. Buah, tío. El Beko ese, tío, está campeando de una manera. Esto es fuerte, ¿sabes? En serio, Lolo, cabrón. Qué puta suerte, tío. De verdad. En serio, qué puñeta de suerte tiene, macho. Es flipante. Guay, Lolo, casi te la llevas. Son camperos, ¿eh? Muy camperos. Uy. Vale. Entramos por aquí. El Beko este del CSK de Moku. No vea el ruso este como juega. Dios mío de mi vida. ¿Cómo que no lo ha dado? Lol. Lo he tenido que dar por cojones, vamos. Voy a tirar esto por aquí. Que hay uno, ¿no? Está muerto. Vale, me ha matado. Es que están todos metidos ahí, tío. Están todos metidos ahí. No. ¿Te imaginas que le doy? ¿Te imaginas que le doy? La cabeza en la cabeza el nota, tío. Flipante. Vale. Vale. Recupero. Seguirán campeando aquí. No hay nadie. ¡Oh, shit! Damn. Damn. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me ha echado la partida! ¡No puede ser! ¡Me ha echado la partida! ¡Me ha echado la partida, tío! No se le entienda. ¡Me cago en la madre que parió, chaval! Que tenía tres ahí, tío. Tenía tres jugadores ahí. Me iba a hacer la triple. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿En serio, tío? ¡Hostia, tío, chaval! ¿Cómo consiguió? ¿Vale, mía? ¿Seis? No se ha guardado nada, tío. No se ha guardado nada de eso porque lo había conseguido, tío. Y porque se ha inspirado la conexión. ¡Hostia, tío! ¡Flipante, chaval! ¡Flipante! Pues nada, chicos. Aquí termina el episodio. Se me va la conexión. Espero que os haya gustado. Que votéis el vídeo. Comentarme qué ha parecido. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo episodio. ¡Adiós!